Si estás viendo este video es porque te gusta invertir en bienes raíces. Hoy te vamos a dar un bono de 11 millones de pesos por la compra de tu lote en Renacer Pijaos, segunda etapa. Te vamos a financiar el 70% a 36 cuotas mensuales, solo hasta el 31 de marzo.